¡Suscríbete al canal! Además, aprovecho para ahorrar vajilla utilizando el mismo recipiente para todos los ingredientes. Elegí sabor piña, elige el que prefieras. Y vengo con 300 ml de agua caliente. Voy a proceder a disolver la sustancia. La coloco en la licuadora que está aquí mismo. Voy a añadir unas gotitas de limón para darle ese toque cítrico. Ahora es golpear bien. La mousse está batida. La voy a transferir a un tazón. Esta receta es muy generosa. Rinde muchas porciones. Lo llevaré al congelador porque ya está firme. La mousse tiene una consistencia excelente para el montaje. Y mira, ya lo dejé todo separadito. Coge la galleta tipo maicena y moja rápidamente en la salsa. Traigo una capa de mousse. Mira, ya tiene la consistencia adecuada. No podía estar muy líquida. Y mira, ya tiene la consistencia adecuada. Observa cómo está ahora. Paso una capa. Esparzo bien. Y ahora voy a poner las frutas. Tengo aquí piña, fresa, mango, uvas y kiwi. Esparce bien para que quede bien surtido como una ensalada de frutas. Ahora solo tienes que repetir las capas. Finalmente, la última capa que se agrega es la deliciosa y esponjosa mousse. Dale un buen nivelado. Voy a envolverlo con film transparente y llevarlo al refrigerador. Voy a terminar el pavé y hacer una decoración muy bonita con las frutas. Gracias. 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 Es un postre hermoso, muy práctico y perfecto para el verano. Pero se puede comer todo el año. Y ahora Camis va a comer. Besos hasta la próxima. Adiós. Mira qué linda. Adiós. 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 Adiós.